Bienvenidos a mi curso de métodos matemáticos. Hoy vamos a conversar sobre tensores y espacios tensoriales. La agenda que vamos a cubrir tiene que ver con eso, es decir, cómo yo defino tensores a partir de esa definición de tensor construyo un espacio tensorial y a partir de esa definición de espacio tensorial veo de qué se tratan las componentes de los tensores. Típicamente lo que se ve en un curso convencional o la forma convencional de abordar tensores a través de las componentes. En este caso yo estoy abordándolo a través de la construcción de un espacio tensorial que surge de productos tensoriales de espacios y espacios directos y espacios duales. ¿Por qué esa aproximación que estamos tomando? Porque la verdad, la verdad es que el concepto de tensor es una forma de almacenar información proveniente de distintos espacios vectoriales o duales. Típicamente en computación son las capas de información que yo puedo hacer en un sistema de información geográfico. En mecánica cuántica yo construyo un tensor a partir de eso que veíamos que son los números cuánticos, es decir, la energía me da un pedazo de ese espacio vectorial, el momento angular me da ese otro pedazo del espacio vectorial y el spin. Y con esas tres condiciones yo caracterizo una función de onda que es lo que me da la descripción de un objeto cuánto. Por eso esta aproximación tan, digamos, menos convencional que la que normalmente tenemos. Entonces, la idea es cómo yo construyo un, la idea de un tensor a través de un funcional. En el caso de los funcionales lineales que vimos, yo lo que tenía era un vector, era una función, era un funcional con el argumento de un vector. Ese, esa funcional le caía a un vector y devolvía un número complejo o un número real dependiendo de cómo era el funcional, si era complejo o real. En este caso ahora, tiene las dos variantes. Puedo aceptar un vector o puedo aceptar una forma. Y este es el caso que le estoy presentando. Entonces es un funcional multilineal, o en este caso bilineal, que acepta vectores, cuando evalúa, y acepta formas. Y cuando los acepta de las dos maneras, da un número complejo. Y eso es lo que está haciendo. Pero ese número complejo es... Un número complejo es otro. Es lineal del lado de los vectores y lineal del lado de la forma. Por eso es bilineal. Es un funcional generalizado, eso es un poco lo que dice acá. Y ahora yo puedo mirarlo como que es un funcional que tiene dos puestos. Un puesto que le caen vectores y evalúa una función. Y un puesto que le caen formas. Esos son los dos puntos, el punto negro y el punto blanco. Ustedes están viendo eso. Y si tengo muchas, pues efectivamente tengo varios. Y en este caso, yo voy a tener N puestos donde se evalúan con vectores y N puestos en donde se evalúan con formas. Y es multilineal. Y mi tensor será denominado un tensor tipo MN. Porque yo voy a tener M evaluaciones de vectores. Abajo, abajo en el funcional como lo teníamos antes. Aquí van a estar los vectores. Y aquí voy a tener la manera, la manera... Como lo habíamos visto en el funcional, tengo N vectores multilineales. Y abajo lo que voy a imaginarme es que existen N formas que van a producir ese número completo. Es el producto directo de un montón de espacios duales con otro montón de espacios vectoriales. Y entonces eso me permite ahora tener como casos particulares los vectores, la forma, los tensores y los escalares. Porque cada uno de ellos conforma un tensor de distinto tipo. 1,0 será un vector. 0,1 será una forma. Y 0,0 será un escalado. Pero entonces yo, la gracia de esto, es tener dos espacios. Tenemos un espacio E2 con unos vectores definidos en E2, un espacio vectorial. Y otro espacio, en este caso también vectorial, con otros vectores. En este caso, phi1. 1 y phi son los vectores que utilizan las letras iguales. Mi espacio tensorial va a ser el producto directo, va a ser el producto directo de esos dos espacios. Y voy a tener un tensor en donde ahora esto va a ser mi tensor que proviene del producto directo de los dos. De los vectores, de los dos vectores que vienen de los dos espacios vectoriales. Cuando se evalúa un tensor, entonces sí se da cada oveja con su pareja. Los del espacio 1 colapsarán con el espacio 1. Los del espacio 2 colapsarán con el espacio 2. Y entonces ahora yo me empiezo a dar cuenta que yo puedo sumar tensores. Y también me doy cuenta que puedo multiplicar tensores por números. Con lo cual, y me doy cuenta que el producto tensorial es distributivo. Por lo cual, lo que estoy haciendo es construirme un espacio tensorial. Es decir, con cada uno de esos tensores que yo construí a partir de hacer el producto directo con unos vectores que vienen de unos espacios duales o directos, construyo tensores. Y al construir tensores, ahora construyo efectivamente un espacio tensorial. ¿Por qué? Porque tengo que la operación suma es cerrada. Porque tengo que es conmutativa. Porque tengo que existe un elemento neutro, un elemento simétrico. Y además de eso, tengo todas las propiedades del espacio. Por lo menos tengo ahora un espacio tensorial. Lo que tengo que tener cuidado es que mi definición de producto interno no es natural. No está dada de arranque, no está dada por omisión. Tengo que definirla. Esto no es el producto interno. Esa es la evaluación de un tensor cuando le caen las formas y los vectores correspondientes. Si yo tengo ahora bases en E1 y bases en E2, me puedo construir una base de E. Me puedo construir una base de ese espacio tensorial. ¿Cómo? Haciendo el producto directo de esas bases. Con un cuidado. Porque si esto corresponde a la combinación lineal de este vector en esta base y este corresponde a la combinación lineal de este vector en la base del otro espacio. Ahora yo voy a tener unos números que son adicionales. Es decir, este que está acá es más que el producto de estos dos. Y eso es más o menos fácil porque los irracionales no vienen de ningún par, de ninguna multiplicación de par de irracionales. Entonces realmente sí puedo expresar como combinación lineal este tensor en estas dos bases. Sí las puedo hacer, pero tengo todavía un poquito más que solamente con los pedacitos que me vienen de cada uno de esos espacios. Y este es el ejemplo que les prometí. Esta es la manera como yo construyo a partir de un vector. ¿Se acuerdan que ahora las componentes de los vectores se escriben en forma de columna? Y las componentes de la forma se escriben en forma de fila. Yo hago el producto directo y esta es mi tensor. Es una matriz, es un tensor que tiene dos componentes, dos patadas componentes de ese tensor. El tensor va a tener dos índices y lo mismo me pasa si yo tengo que, si yo tengo que esto es las bases de mi espacio vectorial y estas son las bases del espacio de forma. Entonces ahora yo voy a tener que esto son las bases de mi espacio tensorial. Y puedo subirle ahora y puedo olvidarme de esas bases y quedarme con las componentes, igual que me quedé acá con las componentes. Solo que ahora tengo un montón de puestos en mi tensor y estas van a ser las componentes de mi tensor. Que va a tener heredadas los índices que corresponden a quienes? Los índices que corresponden a estos dos de la parte de arriba y los índices que corresponden a estos tres de la parte de abajo. Y ahora tengo que tener cuidado porque mis ecuaciones tensoriales tienen que tener el mismo número de índices de un lado que de otro. Aquí están, tengo cuatro índices del lado izquierdo y tengo cuatro índices y están sumados y multiplicados por números. Eso es importante porque las ecuaciones de física son tensoriales y son tensoriales porque queremos que esas ecuaciones sean invariantes, tengan la misma forma en distintos sistemas de coordenadas. Por eso tienen que tener el mismo número de índices de un lado y el mismo número de índices del otro. Y yo puedo aquí también expresar en componente lo mismo que hacía cuando hacía el producto tensorial. Estoy haciendo el producto tensorial de dos tensores. Uno que tiene tres patas, dos arriba y uno abajo, y otro que tiene dos patas arriba. El producto tensorial de esos dos espacios tensoriales que aquí me estoy quedando únicamente con las componentes. Me olvidé de las bases, me quedé con las componentes y eso me da este conjunto de índices dentro de esa expansión. Pero puedo hacer lo contrario, puedo contraer índices y contraer índices lo que es, es un producto interno. Es lo que nosotros veíamos cuando hacíamos el producto interno en las componentes. Uno tenía una componente de una forma que tenía un índice arriba y una componente de un vector, la componente de un vector que tenía un índice arriba y una componente de una forma que tenía el índice abajo, se colapsaban. Eso indicaba una suma abreviada a la notación de Einstein y eso me daba un número. Esto es exactamente lo mismo. Es decir, cuando yo hago esto, cuando yo estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo realmente es haciendo esto. P, L, 1. P, L, 1. Póngase que tengo tres índices, M vale por 1, 2 y 3. P, L, 1. P, L, 1. P, L, 2. Q, 2. I, J, 1. K, Más P, L, 3. Q, I, J, 3. K. Dense cuenta que cuando yo contraigo, lo que estoy haciendo es una suma abreviada. Y del otro lado, tengo un índice menos, porque lo que hice fue que contraje esos dos índices. Y entonces pasé de estos dos tensores a este tensor que tiene menos índices. Porque esos que repetí, lo que hice fue sumar. Entonces llego a la simetrización de dos tensores. Me doy cuenta que algunas componentes de los tensores tienen esta propiedad. Fíjate, que yo puedo intercambiar los índices y al intercambiar los índices me queda la misma componente. Ahora, eso puede pasar, no en ese caso tan bonito que tengo dos índices, sino puede pasar en casos mucho más complejos. Ok. Fíjense que acá estoy haciendo y acá intercambié. ¿De acuerdo? Y eso me pasa también si es antisimétrico. En términos de componentes, en términos de componentes, eso lo que significa es que si yo tengo que esta componente es igual a esta componente, porque yo simetrizo, porque si intercambio los índices me da igual, lo que voy a tener es que tengo seis componentes. ¿Por qué? Porque las otras tres son iguales a la de la diagonal superior. Y lo mismo me pasa ahora si yo quiero simetrizar o antisimetrizar. Es decir, si yo tengo un tensor que no sé si es simétrico o no, yo puedo obligarlo a ser simétrico. Construirme otro, quiero decir. Y yo puedo también construirme otro tensor antisimétrico a partir de un tensor que no es ni simétrico ni antisimétrico. Y esa construcción que he forzado es esto. Yo lo que hago es que lo sumo y lo divido entre dos. Y eso me da obligatoriamente un tensor que va a ser otro tensor. Que lo he sacado a partir de uno que no es ni simétrico ni antisimétrico. Lo obligué, lo simetricé. Y lo mismo puedo hacer con la antisimetrización. Y lo que ustedes van a encontrar es que si yo encierro los índices entre paréntesis, indico que esos dos índices son simétricos. Y si los encierro entre corchetes, indico que esos dos índices son antisimétricos. Entonces, ahora puedo hacer lo contrario. Cualquier, cualquier tensor yo lo puedo separar entre un pedazo que es simétrico y otro pedazo que es antisimétrico. Y cuando yo lo separo así, tiene propiedades distintas y analizo las propiedades de cada uno de esos componentes de manera general. Este tensor, este tensor no es ni simétrico ni antisimétrico, pero tiene una parte simétrica y tiene una parte antisimétrica. ¿Qué vimos hoy? Vimos los tensores como funcionales multivineales. Vimos el producto tensorial y su definición y cómo construíamos un espacio tensorial a partir de dos espacios vectoriales o un espacio vectorial y un espacio dual. Vimos las bases de esos espacios tensoriales, como yo las construyo a partir de las bases de los espacios vectoriales o los espacios vectoriales duales. Y luego hablamos de las propiedades de simetrización y antisimetrización de las componentes de tensor. Muchas gracias.